Bienvenidos a la comunidad de Transcend Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy os voy a enseñar la página web de Transcend Money que ya está en fase de prototipo donde podemos sacar el Close Profit and Loss en porcentaje y en unidades USDT de Bybit, ¿vale? Primero os enseño qué es lo que permite hacer y después os explico cómo hacerlo. Básicamente os sacará una tabla con todos estos datos que los podéis ver luego en detalle si queréis hacer una pausa del vídeo podéis venir aquí y hacer la tabla grande con todos los datos y después aquí os sale un gráfico simple que también podéis venir a la página y hacerlo más grande, ¿vale? Entonces, además que aquí te permite también sacar las fotos y etc. Vale, entonces una vez tengas esto, pues como de momento la página web es muy sencilla, tenemos un botón aquí donde se puede descargar el archivo, simplemente le dais a guardar y este archivo lo podréis abrir en Excel, normalmente por defecto ya te lo abre y tendréis también todos los datos para poder hacer lo que queráis, ¿vale? Además saca un resumen pequeño aquí de cuántos traes negativos, positivos y el Profit total. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente podéis ir a TranscendMoneyToni.com o TranscendMoneyH, ¿vale? Que después os lo pondré en el link, como queráis y simplemente tenéis que ir a crear una cuenta, ponéis aquí la información, os registráis y os dará aquí en verde que ya lo tenéis registrado, os vais a Login y una vez entréis en Login os saldrán estas dos pestañas donde tenéis que darle dos archivos. ¿Qué dos archivos hay que darle? Pues básicamente tenéis que venir a Órdenes, Derivados, esto en Bybit y tenéis que sacar dos archivos, el Close Profit and Lost, simplemente pues si tenéis en Perpetual, pues vais a Perpetual y poner Exportar y aquí podéis decidir si son 30 días, 7 días, 24 horas o el rango que queráis de tiempo. Por ejemplo, aquí si pongo 24 horas, los dos archivos tienen que ser del mismo rango de momento en la página web, ya lo iremos mejorando que se pueda mezclar y entonces básicamente pues Bybit está preparando el archivo que os saldrá aquí un Descargar y simplemente cuando os salga el Descargar, pues lo tenéis que guardar en alguna carpeta vuestra, ¿vale? Una vez tengáis los dos archivos, ya os podéis venir a Página Web y aquí os pone el Close and Profit, entonces por ejemplo yo vengo aquí y el Close and Profit del último mes lo tengo aquí guardado, lo abriría y después vendría el Trade History también del mismo rango de tiempo, eso sí, de momento lo pondría aquí y ya me salen todos los datos con los gráficos y ya podemos descargar el Excel si queremos también y os iré informando conforme vaya saliendo nueva información. Os voy a poner aquí el link del vídeo de YouTube por si necesitáis ver cómo se hace descargar los archivos, más adelante ya lo haremos para que esté conectado directamente en Bybit y saquen todos los datos como queramos y podamos hacer, la gente que quiera compartir, pues podemos hacer rangos de cómo va la comunidad de Transet Money, quién es el que tiene más beneficio, etcétera. Poco a poco le iremos hablando eso en el grupo de Telegram, ¿vale? Así que muchísimas gracias, mucha suerte con vuestros trades, salud, amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo.